Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de My Hero Ultra Impact Hoy estamos aquí para ver todo lo que nos trae la última actualización Que nos trae uno de los personajes más esperados y que no tenía ni una sola carta en este jueguito En My Hero Ultra Impact, que es nada más y nada menos que Midnight Después de los sucesos en la última temporada de My Hero Academia Que si no la estáis viendo, os recomiendo encarecidamente ir a echarle un ojo Porque de verdad que está siendo increíble Evidentemente este personaje se tenía que llevar su primera carta Y espero que no sea la última Así que vamos a repasar todo lo que nos trae la actualización Todas las cositas que nos hemos dejado un poco en el tintero Y os iré hablando de las cosas que aún nos tienen que regalar Por el tema del estreno de la sexta temporada Que si no la estáis viendo, de verdad, insisto, os recomiendo verla Una auténtica barbaridad Para mí, la mejor temporada de My Hero Academia hasta la fecha con muchísima diferencia De hecho, después de esto me extrañaría muchísimo Voy a poner por aquí la pantalla para ir preparando las cositas Después de esta temporada me extrañaría bastante que esto mejorase O sea, me extrañaría una auténtica barbaridad Pero bueno, sin más Vamos al lío, vamos allá Hoy os traigo un vídeo de simplemente la actualización En el cual nos han metido un nuevo evento Nuevo evento en el cual vamos a poder farmear Como siempre en este tipo de eventos Eventos de tienda, eventos de medalla Una tienda en la cual tenemos cositas bastante interesantes Lo primero de todo y lo más importante Una memoria la cual vamos a tener que utilizar Para farmear más rápido el evento Como estáis viendo por aquí, yo ya la tengo farmeada Sí, el evento ha entrado hoy Y yo ya he terminado de farmear lo más importante Que serían tanto la memoria como los 10 tickets de summon Simple y llanamente porque ya sabéis como juego yo Yo me farmeo el evento y dejo de jugar Sigo stackeando esta mina y stackeando esta mina Para el siguiente evento Y así lo termino lo antes posible Porque si no, sinceramente, si yo o cualquier persona Llega a este evento con 0 de estamina Tener que estar todos los días Pendiente de Estoy perdiendo esto de esta mina Estoy perdiendo esto Es que estoy seguro de que no llegas Al final son dos semanas Y a lo mejor en dos semanas sí queda tiempo Quizá incluso de sobra Pero de verdad que yo os recomiendo que juguéis así Es un poco una mierda Porque realmente no te permite jugar al juego Solo juegas para darle caña a los eventos Y ya está Pero es mi forma de jugar Y por norma general para lo que viene a ser Farmear los eventos Que es, entre comillas, lo más importante del juego Lo único que el juego te proporciona Para lo que gastar esta mina, vaya Es lo que mejor me funciona Así que yo por lo menos os recomendaría hacer lo siguiente Sin más, ya me he gastado un montón de estamina Me habré gastado como, yo que sé 1800, 2000, 2500 de estamina Que tenía stackeada Y ya tengo toda la memoria Toda la memoria farmeada Y también los 10 tickets sumon Los 10 singles Que básicamente podemos conseguir en esta tienda Y lo último que me compraré seguramente sea El ticket de UR garantizado Que siempre, ya sabéis, que es memoria Hay muchísima gente que dice Que no renta farmear esto ¿Qué queréis que os diga? O sea, es una memoria UR gratuita Las memorias muchas veces Son mucho más importantes que los personajes O pueden hacer que ciertos personajes Que no puedes utilizar para ciertos eventos Tengan las características Que necesitan para ciertos eventos Yo que sé, a lo mejor le falta un poco de velocidad Pues oye, tienes una memoria UR Que sube la velocidad O que se la baja a los rivales Y creedme que se nota muchísimo la diferencia Para mí las memorias Es de lo más importante del juego A pesar de que obviamente Lo importante serían los personajes, ¿no? ¿Cuáles son los personajes Que están busteados para este evento? Pues, obviamente Esta memoria La cual os estaba mencionando Totalmente free to play La cual nos va a dar un total De un 10% más de drop Si no recuerdo mal No, no es un 10% más de drop Es un 12% más de drop Lo cual está bastante bien Y luego Tanto las memorias Como los nuevos personajes Que podemos conseguir en el nuevo banner Una memoria de Bakugo Una memoria de Best Genis Que también ha hecho su aparición En esta sexta temporada Que sinceramente yo no tenía ni idea Me alegro muchísimo de haberlo visto Así como, obviamente A mi niño Mirio Que hay un TikTok Subido a mi TikTok Que lo tenéis abajo en la descripción En el cual Tenéis mi reacción A la aparición de Mirio En la guerra Es una barbaridad Es de mis personajes favoritos Por no decir mi favorito Y me alegro muchísimo verlo La verdad Creo que es una reacción bastante 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 real La verdad Y luego por aquí Las dos nuevas Las dos nuevos personajes Que han aparecido En esta actualización Momo y Midnight Estos dos personajes Que se ponen de acuerdo Para llevar a cabo Una estrategia En estos últimos capítulos De My Hero Academia Que la verdad Bueno Fue bastante bien Así que Sin más Yo he tenido suerte Y en los singles Porque tenía dos tickets Y tenía el single gratuito Y tal Me he podido sacar a Momo Y por ello también He conseguido farmear Un poquito más rápido Ya sabéis Que si tenéis estos personajes Pues obviamente Eso se hace bastante más rápido De lo que vendría a ser El farmeo Y realmente Merece la pena Yo que sé Intentar sacar Ostras SR SR garantizado como mínimo A ver si tenemos suerte Merece la pena Como mínimo Intentar sacar O bien la memoria O bien el personaje SR Pero sí que es cierto Que teniendo en cuenta La cantidad de diamantes Que necesitas Para garantizarte Un personaje en este juego Ir gastando en cada banner Tampoco es que sea La mejor idea del mundo Yo al final Es lo que acabo haciendo Porque soy un calentado La verdad Ojo De momento SR Sigue siendo SR Y tenemos una memoria SR Que no es ni la Feature Ni nada Así que sin más No es nada importante La dejamos por aquí Pero ya os digo Que es que Merece bastante la pena Para lo que sería el farmeo Yo me he gastado Unos cuantos tickets De hecho ahora seguramente Me gaste un par más Voy a gastar estos cuatro Para ver si sacamos a Midnight Como evidentemente Homenaje a que sea La primera carta De este personaje en el juego Y a ver si tenemos suerte Y la sacamos Y nos hace más rápido Lo que sería el farmeo del evento Pero bueno Este personaje está muy Pero que muy bien Al final Es un personaje De una O sea es una serie Es un juego De una serie Shonen Ya sabéis lo que significa esto Muchísimos personajes masculinos Y esto que quiere decir Pues que Obviamente Al tener tantísimos personajes masculinos Midnight Va a brillar bastante ¿Por qué? Porque las mecánicas De este personaje Hace que cuando esté delante De personajes masculinos Brille bastante más Sea muchísimo mejor personaje Y por ello Sacarla No creo que sea Ni muchísimo menos Una mala idea Pero no os despistéis Y es que El aniversario De My Hero Ultra Impact Está al caer Está a la vuelta de la esquina Así que Yo no gastaría Ni un solo diamante No gastaría Ni un solo ticket Yo no os estoy tirando Porque soy un jodido calentado Y porque bueno Ya que estoy grabando Pues me tiro Dos o tres A ver si tenemos suerte Y se queda La Midnight ahí Registrada Ojo SR A ver si tenemos suerte Sea la memoria O sea Un personaje Distinto al que ya tengo Sería algo bastante A celebrar Si es evidentemente Midnight Pues ya Vamos Celebramos de una auténtica Barbaridad Pero en general Como os mencionaba Pues que Que no os recomiendo Gastar cristales O diamantes Como lo queráis llamar ¿Por qué? Porque el aniversario Empieza en febrero No está confirmado Ni muchísimo menos Al final es el aniversario Ay me vuelve a salir La momo Bueno no pasa nada No pasa nada Al final el aniversario Como tal no está confirmado Porque sería el aniversario De la versión Global Y ya tuvimos aniversario De la versión japonesa Pero yo creo que sí Que lo vamos a tener Igual me equivoco Así que yo de momento No gastaría Ahí está Mi querido Minetita Yo de momento No gastaría Vuestros cristales Yo de momento No gastaría Vuestros diamantes Por si acaso ¿Vale? Yo no lo haría Así que sin más Repasando también Un poquito más De la actualización No hay nada más metido Más allá de unas cuantas misiones Misiones las cuales Nos van a poder Permitir pues conseguir Algún que otro ticket más Conseguir más recursos Para entrenar a nuestros personajes Para entrenar a nuestras memorias Ya sabéis Mi opinión al respecto De este juego Y es que creo que hace cosas Uh Hay que hacer cosas Vamos a tirar estos dos tickets también Que no se diga Que hace cosas bastante mal Porque Parmear personajes O subir de nivel A vuestros personajes No subir de nivel Sino hacerles el awaken El ability board y tal Es algo demasiado Demasiado costoso Para lo que es un juego De este estilo Pero bueno Todo lo que vayáis a conseguir Por aquí os va a venir bien Ya sea para las tiendas Y demás Que se hacen muchas veces La OSJ En este caso te piden Que sea del nivel 3 O superior Cada una de ellas No os olvidéis de ir haciéndolas Que si recoge ítems De tu hero base Que si has los dispatch Que si has misiones De estas de De level up quest Lo típico ¿No? Que juegues al juego Básicamente Y más allá de eso Y más allá de eso Algunas otras quests Que yo ya he ido haciendo Como completar ciertas Stages en particular Como estaréis viendo por aquí Conseguir algunas pasivas Desbloquear algunas pasivas Así que insisto Simplemente no os olvidéis Ir dándole caña Son cosas que prácticamente Vais a ir haciendo sin querer Pero siempre están Las típicas misiones Que no se hacen sin querer Que serían estas quests Que sería hacer Esta Esta stage en particular Y son cosas que No deberíais olvidar Vaya que así Conseguís bastantes Más recompensitas Antes de tirar Estos dos últimos tickets Vamos a darnos una vuelta Por lo que sería El discord oficial De la comunidad Aquí tendríamos Los enlaces A toda la información Que os voy a enseñar Dentro de muy 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 poquito Pero lo más importante Como os estaría mencionando Sería este login De celebración De los 6 millones de descargas De momento insisto Ningún tipo de atisbo Ningún tipo de Oye vamos a tener celebración Del aniversario global De momento absolutamente nada De esto Y para celebrar Los 6 millones de descargas Nos dan un single y medio Lo cual es cutre De cojones Pero bueno Es más que nada Y de momento Nos dicen que no tenemos Más información Del próximo Climax Battle Climax Battle Que yo Bueno Voy farmeando Muy 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 poquito a poco Y muy de vez en cuando Porque por lo más general No me los puedo pasar A lo mejor es porque soy malísimo Es bastante probable Pero tampoco le doy Muchísima importancia A ese modo de juego A pesar de que siempre Te dan un personaje gratuito Que podría ser farmeable Pero me dan bastante pereza ¿No? Y como estaréis viendo por aquí Aquí tenemos la información De todo el evento como tal No hay mucha más información Pero lo importante Reminder Que el primer aniversario De global Sería el 8 de febrero De 2023 Empezaría a las 4 de la tarde ¿Tendremos alguna celebración? Yo quiero esperar que sí Quiero pensar que sí Así que de momento Yo no me gastaría Vuestros diamantes Porque los podéis echar en falta ¿No? Estas serían todas las cartas Que han aparecido Durante la celebración El Best Genest No cuenta Porque ya lleva dentro del juego Desde hace 2-3 semanas Si no recuerdo mal No lo he farmeado Insisto Los Killmix Battle Me dan un poco de pereza Y aquí tendríamos Los logins Que vamos a tener Durante las próximas semanas Entre ellas Nos siguen repartiendo Más tickets De la sexta temporada Del anime Cosa que obviamente Se agradece muchísimo Porque son multis gratuitos Y diría que yo ya he tirado La friolera de cuánto Porque si vamos aquí a Exchange Y vemos todo lo que me he gastado Esos son ya 4 multis Tenemos otros 5 por ahí Y por aquí serían otros 2 Si no recuerdo No, es que claro Aquí no sé cuántas veces he comprado Creo que las medallas estas Las he comprado ya bastantes veces Total Bueno, y de hecho Esto de por aquí Que también he comprado otros 2 Lo cual quiere decir Otros 2 multis Una barbaridad de multis han dado O sea, más de 15 multis Deben haber dado ya Y obviamente es algo Que se agradece Así que yo por lo menos Muy pero que muy contento Van a seguir dando Aún quedan por lo menos Como estáis viendo por aquí Un multi más Que darían el día 21 Y día 28 de enero Pero que a lo mejor Se alarga Y en febrero Siguen dando tickets Como estáis viendo por aquí Lo que sería el banner Va a durar hasta marzo Así que Bueno, perdón Hasta abril Así que bueno A priori vamos a tener Multis gratuitos Hasta abril mínimo Lo cual se celebra bastante Por aquí tendríamos A Midnight No creo que haga análisis Ni nada por el estilo Pero quién sabe Igual sí Un personaje muy centrado A pelearse contra Personajes masculinos E insisto En un juego como este Que la mayoría de personajes Son masculinos Un personaje como Midnight Va a venir increíble Luego tendríamos a la Momo También muy pero como interesante La he estado utilizando Para el evento Y está bastante bien Y luego La memoria De Vesto Yenisto Y también La free to play Que estaréis viendo por aquí Así como la La del banner Que la del banner La verdad es que me parece Un poco sosilla Pero bueno Es un momento Por lo menos gracioso Así que no tengo Mucho más que mencionar También ha aparecido Esta memoria En la database No sé exactamente Donde se consigue A lo mejor es una nueva memoria Que han metido en la tienda Y no he revisado Pero insisto No lo he revisado Así que quizá Me la estoy perdiendo A lo mejor una nueva memoria De De Bitower O una nueva memoria De De la USJ Pero no la he visto Bueno De la USJ no es Y de la Bitower Tampoco Así que no sé De donde sale esta memoria No os voy a mentir Si alguien lo sabe Que me lo deje en los comentarios Pero de momento Pues no tengo ni idea De donde ha aparecido Vamos a comprar el Bakugo Como siempre Que nos da 30 estrellitas gratis 20 estrellitas gratis Perdón Siempre comprar el Bakugo Merece la pena Y más allá de eso Vamos a tirar estos dos últimos singles Que insisto No debería tirar Pero bueno Es que me apetece Me gustaría La verdad Tener a Midnight Dentro de mi cuenta A pesar de que De que lo más inteligente Insisto Sería guardar Vuestros diamantes Guardar vuestros tickets Guardadlo todo Para esa posible celebración De aniversario global Que muy seguramente Yo creo que traerá Un nuevo Deku O un nuevo Shigaraki Sobre todo Que seguramente esté Turbo Pero turbo 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 roto Pero oye Estaría bastante bien Sacar a Midnight también Al final Al final tenemos también 13 Uuuh Este Kirishima lo tengo No me suena Oye no lo tengo Se celebra Al final Tenemos Todas estas dos semanas De evento Para A ver si con suerte Con los singles gratuitos Sacamos a Midnight Con lo cual insisto No invirtáis Diamantes No invirtáis tickets Hasta el final del evento Y si por lo que sea Vuestro personaje favorito Es Midnight Pues oye Cuando se vaya a terminar El evento Ya le tiráis Todo lo que queráis Pero A priori Lo más inteligente Ay que no lo estaba No lo estaba grabando Me ha salido un Kirishima Vale Me ha salido Me ha salido este Kirishima Os lo voy a poner Por pantalla Ay que fail No Que auténtico fail En fin No pasa absolutamente nada Me ha salido este Kirishima Los lo pongo por aquí Para que lo veáis No lo tenía Y el otro ha sido Un R totalmente pocho Así que bueno Farmearé al Kirishima Que está bastante bien No sé de qué banner es No recuerdo de qué banner es Pero se celebra Al final para mí Esto es lo que es este juego Un almacén de Splashards De mis personajes favoritos De My Hero Academia Y para eso lo utilizo Si al final no juego tantísimo Así que Pues bueno Por ello voy gastando cristales Como un auténtico loco En todos los banners que me gustan Por lo pronto yo lo dejo por aquí Muchas gracias por ver este videito Recordad No gastéis vuestros llamantes Si es posible De cara a esa posible celebración De aniversario global Y yo Pues bueno No tengo mucho más que decir Intentaré no gastarlos Intentaré ser fiel a mi palabra No prometo nada Muchas gracias por ver este video Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!